... Así como el licenciado Mario López Valdés, gobernador del Estado de Sinaloa. En estos momentos se va a llevar a cabo la firma de la Comisión Mixta de Políticas Públicas entre los gobiernos del Estado de Sinaloa y el Distrito Federal. Muchas gracias. Venimos aquí con la intención de colaborar, con la intención de unir y buscar una mejor casa para esos 100 mil sinaloenses que están en la Ciudad de México que también contribuyen. Nuevamente la vida mazateca festeja, vive y se nutre del mal. Fiesta, música, danza, diversión y celebración sin límites. En el paseo costero, son unias carrozas reales, magníficas alegorías, colorismo y fantasía rodean a las máximas embajadoras de la alegría por ella. ¿No crees que Maloba no pega hasta en la pierna? No, ya vi. No, ya vi. Gracias. Gracias.